hoy vamos a reaccionar al nuevo tema del bi rapea hello yo soy manolín una vez más síganme en mis redes sociales comparte el contenido del me gusta suscríbase al canal si no lo has hecho caballero por donde super gracias está por ahí y vamos vamos enseguida a escuchar y ver el vídeo de este tema nuevo de bien óscar rodríguez el bi rapea el director del vídeo es el duende raulín no tengo ni idea de quién es vamos para yo me comí tremendo gay pensé que iba a romper y no estoy desesperado porque rompe el tema ya vamos a ver bien rapea es llamativo que se puso bien no se puso el bi de los aldeanos como identifica sus redes sociales como identifica su ganar se acaba de poner bien ya se mató una oeja p y dejó vivo bien una historia de esa vamos para allá ahora sí tremendo bombos fuertes ahí él entra duro entre el bombo con el bajo y estará lleno está lleno está bueno y empieza con el coro de la canción quítate en medio no esté inflando que vengo ya tú sabes como va es lo que estoy pagando todo ya ganar que estás hablando cállate y rapea cállate y rapea es la introducción que hace el bi con el coro del tema si no entra con una letra como habitualmente hace entra con el coro ahora sí ahora sí ya entre rápido el tema vamos a meterle oídos a ver cómo entra el bi aquí vamos a ver ahora sí me tiene el ojo yo pensaba estoy es que estoy ansioso porque entre rapeando el bia y cada momentito me parece que va a entrar ahora sí me imagino que ahora sí vamos a ver coño voy a ser hay que este tema hay que escucharlo con la letra este tema hay que escucharlo con la letra impresa porque no he entendido ni una palabra de lo que acaba de decir déjame darle un poquito para atrás déjame ver de eso yo que tengo problemas de entendimiento déjame darle un poquito para otra vez sí sí ahora sí aquí estamos para esto para los otros aquí estamos lo que tenemos que estar más o menos resumen de lo que comienza diciendo pero lo comienza diciendo con una velocidad demostrando todas sus cualidades como rapero en doble tempo y todas las cosas como diciendo los raperos esto es lo que hay para que vea que lo mismo es por gusto y para nada y la letra debe estarle a tu sabes si la estructura debe estarle espectacular pero bueno vamos a ir escuchando me tienes loco ha metido una cantidad de palabras en muy corto periodo de tiempo que recesionar por debo ser yo seguramente que mi recesión no es buena porque de verdad que me deja votado vamos a seguir de verdad que este tema que tenía que haber impreso la letra para reaccionar y saber de lo que está hablando en vivo que no me entero de nada pero bueno todo un vídeo de reacción y esto me imagino que sea válido también creo no vamos a ir oyendo a ver si me entero de algo quieren quieren pero no pueden duelen claro porque todo no se trata buena esa parte quieren eso eso es que todo está bueno y todo me cuadra pero no logro entender todo es decir entiendo muchas cosas pero es tan rápido que se me van se me van muchísimas cosas vamos a ir un poquito para atrás escribo calla seré lo que vino lo que tu mercado quiere yo soy que pop lo que tu pop lo es que por el top ten esta tipo con demencia nene yo vi loco 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 yo de madre papu vamos a ir vamos a ir quieren quieren pero no pueden duelen claro porque esto no se trata de ser mejor sino de poner amor a lo que hace ser muy creador esa parte si la entendí perfectamente esto no se trata de ser el mejor sino de ponerle amor a todo lo que tú haces por fin que entiendo algo vamos a seguir ustedes van a pensar que yo estoy quemado completo pero si más o menos estoy medio quemado y medio no medio quemado estoy quemado y medio vamos a seguir oyendo el b me tienes loco loco y me tienes arrebatado mi hermano loco perdido me tiene coño es una cosa y tiene un otro año pintura ser y vamos a ir me enteró algunas cosas de verdad pero está de mar de mar doles de impuestos que está buenísimo y está ok pero yo vamos a ir no sé creo yo que lo que quiere demostrar con esto es que como el doble tiempo que hace él nadie es capaz de hacerlo y yo estoy casi seguro que es muy difícil que alguien pueda hacer esto que está haciendo el vídeo voy a poner un ejemplo un ejemplo muy sencillo y tratar de hacer lo más rápido posible ustedes saben lo que es el jazz supongo el jazz como género musical bueno se dice que el jazz es el género musical de los músicos porque se dice que el jazz es el género musical de los músicos porque sólo los músicos saben apreciar verdaderamente cuando un instrumentista cuando alguien que está haciendo jazz es un virtuoso en su instrumento y sólo los músicos se pueden dar cuenta de eso por eso el jazz no un género tan popular pues se dice que es la música de los músicos y le pongo este ejemplo porque me parece que el beat es el rapero de los raperos no sé si me entienden la comparación que trato de hacer hacer rap para los raperos que sólo los raperos pueden saber lo que está haciendo y la complejidad que tiene esto que está haciendo la gente común y corriente los seres humanos mortales no nos enteramos de una pila de cosas pero bueno vamos a seguir oyendo que está bueno ahí me cuadras que el beat todo lo que hace lo hace bien y esto está bien también lo que no entiendo casi nada vamos a seguir si te pongo el deo es por gusto y para nada es el deo puesto y tú conmigo no compites más o menos en resumen es lo que ha tratado de decir en esta mitad de canción la canción dura tres minutos y pico 3 28 y el vídeo lo hizo un motocito de este un 4x4 con su jugante que se yo visualmente se agradece está bien vamos a ir ahí está repitiendo el coro quítate del medio que andola y rapea el coro estoy loco por montarme un cacharrito de eso que una vez en la vida un motorcito de esto un 4x4 de esto así no sé un descampado de esto a mí siempre me ha guardado es lo que estoy en cuba y no me da aquí lo único montado bicicleta y ni eso ya vamos a seguir oyendo la esencia es esa si tú le metes de verdad no hables tanto y rapea si el dato del rapero eso eso me parece que le puede servir a que ustedes creen no hables tanto y rapea si tú sabes tanto no lo digas demuéstralo rapeando vamos a ir ahí lo único que entendí fue que los y rato y que está muy rápido a eros sinceramente lo único que entendí fue pero sin tacto vamos a ir soy tu papá recuerde los juguetes porque tienes que ir para el cuarto una cosa de esas fue lo que logré entender aquí la canción es básicamente eso yo sigo siendo el tipo yo soy el que más rapea yo soy el one yo soy vi o bien al menos en la esencia que yo me llevo la canción es que lo hace espectacular caballero lo hace súper espectacular y no sé cómo tiene la habilidad también para decir todas esas palabras tan rápido porque hay que tener una habilidad y practicarlo con cojones para poder hacer eso esa parte sí la entendí como queriendo decir ustedes escriben mucho pero al final lo único de rima son las terminaciones las terminaciones de los temas eso sí lo entendí vamos a ir vaya lo entiendo todo lo que mi cerebro se demora en reaccionar yo no soy vi ni tengo esa facilidad ni me creo cosa ni me creo no 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 soy una persona común y corriente que ahora está reaccionando a rapea del bebé vamos a seguir está duro eso caballero está duro está duro durísimo después de un tiempo voy a sentarme voy a escucharlo ya tú sabes no pero se trata de reaccionar no y es lo que estoy tratando de hacer vamos allá melancólico fue lo único que entendí vamos a seguir el elegido del micrófono estoy viendo la guía esto se está terminando ya no lo voy a torturar más vamos a terminar de ver si yo quiero directo wow debe ser un problema de capacidad estoy seguro que es mi capacidad receptiva de poder entender las cosas que está diciendo el bebé pero no le quito el merito por supuesto vuelvo a hacer la misma comparación con este rap para los raperos para demostrarle a los raperos que él es el guan que no hay competencia vamos a terminar que creo que viene el coro y se acaba ya creo cállate y rapea no hables tanto si tú le metes de verdad cállate viejo y rapea ahí tiene albimena cállate y rapea chévere de verdad un super tema otro más de bien como nos tiene acostumbrado a rato saca unos doble tempos esto que dejan a uno luego por lo menos me quedé a correrla bueno espero que hayan disfrutado esta reacción que no me enteré de casi nada de lo que decía la canción pero bueno ya como les digo es problema mío pero ojalá lo hayan disfrutado y hayan pasado este tiempito conmigo se hayan divertido también conmigo y por supuesto esto es un tema que hay que oír hay que volver a oír para uno llevarse la esencia me la llevé ya se las comenté en la reacción pero bueno hay muchas cosas como es tan rápida muchas cosas que se te van y a mí se me fueron una pila pero de verdad espero que lo hayan disfrutado sigamos en mis redes sociales comparte el contenido y nos vemos en el próximo vídeo hablando boberías chao pescao esta fue una presentación de manolín vázquez nos volveremos a encontrar en la próxima edición